Bueno, hoy vamos a ver la clase de matemáticas y en tu cuadernito vas a confiarlo. Hay tres espacios que debes de... Lizay Rodríguez Cruz cumplió 21 años de ejercer la docencia en Sintalapa. No lo quiere aceptar, pero se volvió un referente durante la pandemia. Grabó más de 600 videos cortos para que sus alumnos de segundo grado no interrumpieran su aprendizaje. Al principio, pues sí, una persona me tenía que ayudar a grabarme y eso era lo pesado, ¿no? O sea, ¿quién me iba a ayudar? No todo el tiempo iban a estar disponibles. Compré mi tripié, pero aún así había cosas, pues, que tenía que acercarme a la cámara, pero por eso era el buscar qué herramienta podría utilizar para poder hacer los videos en donde solo yo pudiera mover y ahora sí a mi gusto, ¿no? Como lo que necesitaban mis niños. Lizay Rodríguez no se asume especial, pero sí lo es para sus más de 30 alumnos, en su mayoría mujeres. Sin embargo, la maestra del Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas también padeció durante la pandemia, lo que casi la hace desistir. Algo curioso, ¿no? Yo, pues, me cansé de grabar en algún momento. Tuve COVID y usted sabe que hay secuelas. Entonces, había momentos que yo me sentía muy cansada y les dije a algunos padres, voy a dejar de enviarles videos. Y ellos me dijeron, no, maestra, por favor, siga usted así. Ellos no sabían todo el proceso que yo estaba haciendo para que esos videos pudieran llegar a ellos, ¿no? Porque, pues, a ellos les llegaban cinco, diez minutitos de un video, pero era un proceso grande de investigación porque no nada más era eso. O sea, tratar de no equivocarme a la hora de estarlos editando. La aventura de educar a distancia se volvió especial, pues también la compartió con sus hijos, que son maestros. Claro que sí. Yo estoy muy contenta que mis hijos sigan esta carrera. Pueden haber muchas carreras y todas son buenas, pero enseñar es lo mejor que nos pudo haber pasado como familia, la verdad. Y para las nuevas generaciones, dejo un mensaje. Que sigan adelante y que utilicen todas las herramientas que tienen a sus manos. Recientemente, el gobierno del estado reconoció a la maestra Lisei Rodríguez Cruz por su labor durante la pandemia. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Recientemente, el gobierno del estado reconoció a la maestra Lisei Rodríguez Cruz.